Gente linda, un buen domingo para todos ustedes ¡Empecemos! Mi gente linda, el poder del amor tuvo amor, desamor y una triste despedida Como este tremendo momento Así fue por fin el beso de Natalie Carvajal y Gus Estamos seguros de que no a todos les gustó que ellos se den ese beso Pero como casi todas las relaciones del poder del amor, habrá que ver qué pasa Pero ¿te gustaría que sigan conociéndose y lleguen a algo más? Las unas cosas empiezan, otras terminan Luego de tantos golpeos, conversaciones como la de Carolina Rodas y Josué Caballero O los consejos de amor que buscaba Hernán del Pozo por su lado Me encanta dar el 300% y recibir el 300% porque yo soy así Pero sé que hay muchas mujeres que cuando saben que el hombre está ahí Como que está ahí y ya lo tengo acá Darle más espacio Vimos lo que parece el final de la relación o la posible relación de Carolina Rodas y Hernán del Pozo Te respeto Yo también te respeto Y por eso no hablé Porque yo no sé si vos de verdad creerías que vos diste el 90 y yo el 10 Cuando me revelaste es eso Ya dije, no hay que esperar que yo no den todo, ahora me toca a mí Yo estaba planeando algo Yo no sé cuál es tanta tu molestia No pasó También te puncharon caballero alzándote Sí, es un guago Te puncharon también hablando con caballero Cuando tú de la nada hablas mal de caballero Si, ¿sabes qué le dije? Si no, le dije Le podía haber dicho que busques a un hombre, que te guste a un hombre Pero no lo hice Porque no me interesa Felicidades Ya, no me interesa Felicidades a Super Santo Ya, pues porque quiero hacerte reaccionar y que abra los ojos, Carolina Reaccionar Sí Diciendo a esa pelele no la miro más Nunca dije pelele Obvio que no, pero yo lo tomé como problema Estás triste por este final ¿Qué les puedo decir mi gente? Este amor no tenía futuro O lastimosamente A pesar de que muchos de los seguidores del programa Los querían ver juntos Es innegable la química entre Carolina Rodas Y Josué Caballero Y terminamos con los dos eliminados Gastón Asín Y la Niña Gato de Colombia Y es que entre lágrimas Y un discurso emotivo de Gastón Dijeron adiós al poder del amor La vida para mí es crear relaciones con las personas Convivir Y lo único que puedo decir es que me llevo algo muy bonito en cada persona de ustedes Me duele no irme con una compañera a mi casa También agradecerle a toda la gente que me apoyó Me mandó mensajes Espero no haberlos decepcionado Un placer Los quiero y el público decidirá Si los vuelvo a ver aquí Unos se van Y quizás Otros entran ¿Será que los veremos regresar en algún momento? Solo el tiempo Y las votaciones del público Lo dirán Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!